hola y bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a demostrar que un triángulo rectángulo que tiene por vértice tres puntos sea un triángulo rectángulo por ejemplo si nosotros vemos estos puntos en un eje de coordenada podemos ver que está en tres dimensiones de una manera súper fácil podemos ver que lo que tenemos que hacer es calcular la longitud que hay del punto p al punto q del punto p al punto r y del punto q al punto r con esas tres distancias a través del teorema de pitágoras podemos demostrar que el triángulo es rectángulo para empezar vamos a utilizar la fórmula de la distancia en donde la distancia que hay del punto p al punto q sabiendo que el punto p es cuatro coma uno coma cinco y el punto q sería uno coma cero coma menos tres llevándonos de la fórmula tendríamos que restamos el punto x2 o sea uno menos el primer punto y lo elevamos al cuadrado y a eso le vamos a sumar el segundo punto en y menos el primer punto que sería uno y a eso le sumamos el punto que está aquí en zeta menos el punto que está aquí y al tener aquí uno menos cuatro sería menos tres al cuadrado sería nueve aquí tendríamos uno y aquí tendríamos menos ocho al cuadrado sería 64 al realizar esa suma tendríamos la raíz de 74 y seguimos así con las demás distancias la distancia que hay de p a r sería utilizando la fórmula sería restar tres menos cuatro y elevarlo al cuadrado más dos menos uno y elevarlo al cuadrado más menos cuatro menos cinco elevado al cuadrado y esa suma nos daría la raíz de 83 y la tercera distancia sería del punto q al punto r y sería restar tres menos uno luego dos menos cero y luego menos cuatro menos tres por lo cual al sumarlo tendríamos aquí esto es esto daría cuatro esto de aquí daría cuatro y esto daría uno y esta suma sería igual a la raíz de nueve no olvides dar like el vídeo y si aún no te has suscrito al canal te invito a hacerlo ahora aquí debajo y ya teniendo estas distancias recorrimos a utilizar el teorema de pitágoras para poder verificar sabiendo que la raíz de 83 es la distancia más grande de las tres podemos decir que esta sería la hipotenusa y estos serían los catetos y el teorema dice que si tenemos la longitud de la hipotenusa al cuadrado eso sería igual a la suma de sus catetos al cuadrado por una propiedad de la potenciación ese cuadrado va a simplificar esas raíces y nos quedaría aquí 83 74 y 9 porque se simplificaron las raíces y al sumar 74 74 más 9 podemos verificar que eso es cierto porque se cumple esa igualdad así que no olvides que puedes suscribirte al canal cualquier dudas que tenga la puedes hacer en los comentarios y nada nos vemos en este mismo canal en un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!